Buenas tardes, soy un caballero que no soy de la zona, miembro de Barcelona y estoy afectado ahora por el factor 6, 6 porque me he levantado a las 6 de la mañana y 6 porque aquí hace 6 grados menos que en Barcelona, como mínimo, entonces estoy en periodo de adaptación un poco cansado, no he venido rápido con el coche, entonces, bueno, la presentación lleva por título el fracking energía y TTIP, entonces intentaré en una intervención que esperemos que no dure más de 40 minutos, explicaros un poco esas intersecciones que hay entre el tema sobre todo energético y el TTIP, también preguntarnos si es realmente relevante el tema energético dentro del TTIP, que la conclusión será un poco que sí. La intervención está dividida más o menos en tres partes, una es explicaros la realidad energética, los hitos más importantes de cada uno de los bloques de negociación, o sea, explicaros qué es lo más importante energético que está pasando en Estados Unidos, qué es lo más importante energético que está pasando en la Unión Europea y ver cómo el TTIP se inserta en esa realidad o dinamiza esa realidad de los dos bloques, ¿no? Esa sería la segunda parte, ver cómo el TTIP se inserta, también hablaremos un poquito del Zeta, que es otro de los tratados y acabaré un poco, hacer una reflexión un poco más de la región de Cantabria, con lo que yo sé que seguro que será complementado con lo que digáis vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, deciros eso, que yo vengo del Observatorio de la Delta de Globalización, el Observatorio se creó en el año 2000, históricamente nosotros hemos trabajado los procesos que perpetúan el empobrecimiento de los países del sur, principalmente las dinámicas de endeudamiento, eso es nuestra perspectiva histórica de trabajo, y ahora unos tres o cuatro años que estamos trabajando en temas de energía, pero no somos un actor demasiado convencional en los temas energéticos, no estudiamos tanto los modelos energéticos, sino estudiamos cómo los modelos energéticos acaban afectando a la vida de las personas, eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, somos un grupo técnico e intelectual que estudia, pues eso, la energía como kilovatios hora o kilotonadas de equivalentes de petróleo, sino mucho más cómo al final acaba afectando a la energía. La gente aquí y en el norte global y en el sur global. Venga, pues vamos a ello, después de este pequeño rollo de introducción. Siempre empiezo con... ¿Veis bien? Rápidamente. Vale, pues siempre pregunto si alguien conoce a esta señora, que se dice que no. Es una campesina de Azerbaiyán, nosotros la visitamos en el año 2014, porque por el patio de su casa pasan un gasoducto y un oleoducto de los más grandes o más importantes, digamos, de la Europa o de la Euroasia, en este caso, no de Azerbaiyán. Esta señora se llamaba Ibrahim Mansoura y nos explicaba como cuando British Petroleum fue a decirle que pasaría estos dos hitos que se ven aquí en la marina, ¿no? Cuando le pasarían este gasoducto y este oleoducto, le hablaron de ciertas compensaciones económicas, ¿no?, que le dieron a dar, de hecho, British Petroleum en este caso le di a esa carpeta con una calculadora, que es muy útil para Zaraquiraíma, ¿no?, y demás cosas, sí. En una tarde que tenía un poco de tiempo calculé cuánto dinero le circulaba por el subsuelo y a precios de petróleo y de gas a finales del año 2014, que la verdad es que son más altos que ahora, que circulaban alrededor de 64 millones de euros por el patio de su casa, ¿no? Esto es un poco lo que representa muchas veces el modelo energético o el TTIP, ¿no?, sí que quiere decir, o los tratados de libre comercio, ¿pueden traer algún beneficio? Quizás, quizás, beneficios colaterales pueden traer, ¿no?, pero lo que circula por el subsuelo nosotros no lo podemos saber, ¿no? Entonces, todos somos, a vistas de estos tratados de libre comercio, un poco como esta señora, ¿no?, Ibrahim Mansura, que no sabe muy bien lo que le pasa al patio de su casa, ¿sí? Entonces, como os decía, la primera, esta primera parte que voy a situar, lo que creemos como observatorio, que son los hitos más relevantes del modelo energético en Estados Unidos y en el bloque europeo, ¿sí?, para poder luego ver cómo el TTIP facilita o dinamiza esta situación, ¿sí? Aquí empezamos, pues, evidentemente con este, con el archiconocido, el boom de los combustibles no convencionales en Estados Unidos, ¿no?, que funciona como unos cantos de sirena, ¿no?, para todo el gobierno estadounidense, por eso de la independencia, la posibilidad de la independencia energética en Estados Unidos, ¿no?, ese boom que siempre ponemos entre comillas de esa revolución, que también la ponemos entre comillas porque es dentro de una misma lógica, ¿no?, en Estados Unidos es verdad que ha tenido un impacto, como mínimo, en las importaciones de gas y petróleo, ¿sí?, aquí, aquí os he puesto, en este gráfico se ve, ¿no?, el histórico de producción, ¿no?, en el 2011 es el momento en que se hizo este gráfico, ¿no?, la independencia energética, ¿sí?, y eso tiene consecuencias a nivel global y a nivel, desde una perspectiva geopolítica. Este otro gráfico que os muestro, quizás no lo podéis verlo todo bien, es cómo han, cómo han decrecido las importaciones de crudo desde Arabia Saudita, o sea, el hecho de que Estados Unidos tenga esa posibilidad doméstica de explotación, explotación, explotación de gas y petróleo, tiene una influencia en todo el mapa geopolítico energético global, y este gráfico lo representa bastante bien. Voy a ir un poco rápido, luego, si hay alguna curiosidad más en la suma de preguntas. Y también, esto que os comentaba, pero lo geopolítico lleva ciertas relaciones, ¿no?, relaciones energéticas, bueno, amigos que después pasan a ser enemigos según los intereses del momento concreto, ¿no?, por lo que aquí veis a Bush hijo, dándole la mano a Saddam Hussein, el de arriba del todo es Yulham Aliyev, un corrupto conocido internacionalmente, que es el presidente de Azerbaiyán, dando la mano a Durao Barroso, y todos que critican a Putin para la verdad, cuando necesitan su gas, su petróleo o su carbón, pues también le dan la mano, ¿sí? O Donald Ransfeld con Saddam Hussein en su momento, o el presidente de Divina Ecuatorial con Rajoy, o el amigo excéntrico que era Gaddafi, con el amigo excéntrico que me llamaba Aznar, con Obama, ¿sí? Bien, toda esa capacidad de producción interna o de extracción interna en Estados Unidos, y como os podéis imaginar, por el tiempo que tenemos, lo estoy dibujando todo muy, intentando simplificarlo, y que tenga una narrativa coherente, pero es mucho más complejo de lo que os explico. Una de las cosas más importantes, sobre todo para las empresas gasísticas de los Estados Unidos, y por el sistema de compra-venta de gas en Estados Unidos, es que el precio del gas, o de esa producción, o de esa nueva producción de gas, cayó bastante picado, ¿sí? Estados Unidos tiene interconexiones gasísticas con el norte y con el sur, o sea, con México y con Canadá, pero tiene un déficit de plantas que se llaman de liquefacción. O sea, si Estados Unidos quisiera exportar ese gas a otras zonas del mundo, encontraría que actualmente ya tiene un par más en funcionamiento, pero en el momento en que estaba hecho este gráfico, Estados Unidos solo tenía una planta que se llama de liquefacción, porque lo que hace es un proceso de convertir ese gas de estado gas a estado licuado, en un proceso de criogenitación, bajando la temperatura del gas a menos 162 grados, que permite reducir el volumen en 600 veces. Pero bueno, más allá de todos estos datos técnicos, Estados Unidos tenía un problema interno sobre explotación o sobreproducción de gas, y por el tema de la oferta y demanda del mercado, pues cayó, como veis aquí, a precios prácticamente de mediados de los 80, el precio del gas. Y como os decía, solo había una planta de liquefacción en Alaska, con una licencia del año 1969 que se renovó, pero con una capacidad muy pequeña de exportar gas hacia otros consumidores. También pensar que, si nos situamos en un entorno 2012-2013, el país que nos viene a la cabeza enseguida como máximo importador de gas es Japón, en un contexto post-Fukushima, luego del accidente de Fukushima, pagan todas las centrales nucleares de Japón, y Japón, que ya era un gran consumidor de gas natural licuado, se convierte en el primer importador del mundo de gas natural licuado. En un mercado además, el japonés y el asiático, donde el gas se vende muy caro. Pero Estados Unidos no tenía aún esa capacidad de exportación. Bueno, ya os lo he explicado un poco. ¿Cómo se puede exportar ese gas? Pues se gas normalmente desde la zona de producción, se lleva, o se lleva directamente, es bastante sencillo, o sea, o con un gasoducto lo llevas directamente a los puntos de consumo, o con un gasoducto, lo llevas también simplificándolo un poco, lo llevas hacia la costa, lo liquefactas, lo metes en un buque metanero, y el buque metanero se va hacia las zonas de consumo, allí se hace el proceso inverso, se regasifica, se mete en un gasoducto y se lleva a los puntos de consumo. Esto sería un poco, bueno, hasta podría hacer el café de casa, ¿no? Sería un poco la idea del circuito del gas, ¿sí? Bien, pues, este es un mapa de todas las infraestructuras de liquefacción y de regasificación que se están proyectando actualmente, y si las cuantificamos, estos son datos de 2015, para que veáis un poquito la influencia de toda esa extracción y todo ese boom, entre comillas, del gas de fracking, ¿sí? En el mundo actualmente, estoy hablando de datos del 2015, habían 33 plantas de liquefacción en funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tantas, hay pocas, hay pocos países que tienen esa capacidad de exportar gas licuado, ¿sí? Pues, Argeria, Catarina y Tobago, Egipto, los grandes exportadores de gas a nivel global. Pero hay 15 nuevas en construcción, y 6 de ellas son en Australia, también está metida en la extracción de gas, y 4 en Estados Unidos. Y de las 19 planificadas, 5 están en Estados Unidos, y 4 en Australia. Y de las 28 en estudio, hay 10 en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en relativamente poco tiempo, es verdad que aún se tienen que aprobar los permisos para este tipo de infraestructuras, nos podríamos encontrar con más del doble de la capacidad de exportación de gas licuado en el mundo. Sí. Pero aquí como el foco, estamos hablando del TTIP, pongamos el foco en Estados Unidos, si fijáis en las cifras de Estados Unidos, cuando os he dicho que hace relativamente poco, solo tienen una planta de liquefacción para exportar ese gas, imaginaos lo que están proyectando para un futuro no demasiado lejano. Bueno, y esto, también esta reflexión iba porque, para vincular, ¿no? Por ejemplo, esta realidad de construcción de infraestructuras, estas infraestructuras de plantas de liquefacción son extremadamente caras, son extremadamente particularmente caras. Estamos hablando de infraestructuras que pueden valer desde los 10.000 millones de dólares hasta, por ejemplo, la Gorgón, Chevron, Gorgón, LG, pues, ¿cómo es la que sale la cifra? 54.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras astronómicas. Yo creo que, actualmente en el mundo, diría que no me equivoco, que en el gas es donde más dinero hay en inversiones en 10-15 años. O sea, el gas es un, como eso también, ¿no? El mantra de que es un combustible de transición, pues, hay muchos intereses puestos ahí y hay, por tanto, mucho dinero puesto. Si este mapa se completara, si todas estas infraestructuras, tanto planificadas como el estudio, se completaran, pues tendríamos centenares de millones de metros cúbicos de gas, quiere decir que cuando se queman son centenares de millones de metros, perdón, de toneladas de CO2, con los impactos climáticos que tiene, no solo en la combustión, sino en toda la cadena y las posibles fugas de gas que tiene todo el tránsito de gas hasta el consumo, y miles de millones de dólares invertidos y de euros invertidos en este tipo de infraestructuras. Vale, esto es un poco, o sea, el contexto energético en Estados Unidos, evidentemente tiene muchísimas más arestras, ¿no?, que esto. O sea, pero yo diría que una de las cosas más relevantes ahora, para uniendo el tema energético con inversiones, con un futuro inmediato y la relevancia que tendrá el gas, esto podría ser uno de los pobres importantes, ¿no? Y por otro lado, ahora ya os paso a explicar lo del otro pobo de interés, o el pobo de negociación, que es Europa. En Europa pasa una cosa bastante que sincroniza con esa realidad en Estados Unidos. Aquí se ha puesto este medio de gasoducto y este grifo, para simbolizar también un hito en la historia energética de la Unión Europea, que es en el 1 de enero del año 2006, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues Rusia o Putin o Gazprom decide cortar todas las llaves de paso de todos los gasoductos que transitan por Ucrania y alimentan las redes europeas, principalmente las de Europa del Este. Eso roba un problema gravísimo de suministro en muchos países, pero hay seis países que son dependientes al 100% de las importaciones de Rusia, que son Letonia, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Finlandia y Chequia. Perdón, y Bulgaria. Esos países son los que son totalmente dependientes de las importaciones de gas ruso y, imaginaos, el 1 de enero de 2006, pero da igual, el 1 de enero, en esos países no es lo mismo, por ejemplo, en el Mediterráneo de Barcelona. O sea que el problema fue bastante grave, sobre todo por la parte de la calefacción en esos países. Este hecho hace que en las agendas políticas de Bruselas, de la Unión Europea, suba muchísimo el interés por la seguridad energética. ¿La seguridad energética vinculada a qué? Vinculada a que, si dependemos tanto del gas ruso, de hecho, dependemos mucho del gas ruso, del petróleo y del carbón, que es el máximo exportador a la Unión Europea de los tres combustibles fósiles. Pero si dependemos tanto del gas ruso y no tenemos otros suministradores, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema de suministro, pero también tenemos un problema geopolítico y de relación de poder, de relación de fuerza con Rusia. Y por tanto, se empieza a impulsar muy fuerte la idea de la seguridad energética, que con el tiempo se convierte o se forma parte de una estrategia que se llama Unión Energética o Unión de la Energía, que lo que quiere es buscar nuevos nichos energéticos, nuevos nichos gasísticos en este caso, para evitar la importación de gases de Rusia. Entonces, se proyectan un montón de infraestructuras. Aquí os he puesto todas las infraestructuras que está proyectando la Unión Europea, tanto gasísticas como reyes de muy alta tensión, las gasísticas son las que veis de color rojo, son gasoductos, y las azules son líneas de muy alta tensión. Esto es un mapa ampliable de lo que le llaman proyectos de interés común. Como os decía, es estrategia de la Unión de la Energía, Unión Energética, tiene dos componentes, una exterior y una interior. La exterior es buscar nuevos nichos energéticos. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a buscar ese gas? ¿Veis ahí ese gasoducto que llega hasta Turmenistán cruzando el mar Caspio? Ese se llama Sousen Gas Corredor. Es un gasoducto que, en principio, tiene que llegar hasta Turmenistán, Azerbaiyán, cruza Georgia, cruza toda la Turquía, se sumerge, emerge en Grecia, cruza Grecia, cruza Albania, se sumerge y emerge en la cubra italiana. Ese gasoducto, que es una infraestructura, quizás la infraestructura unitaria, más cara que nunca han vendido la Unión Europea, con un coste aproximado de 45.000 millones de dólares, con un tránsito de 3.500 kilómetros, esa es una de las soluciones a la importación de gas ruso. Y el segundo sería intensificar las relaciones que ya existen con el norte de África. Ya se están explorando y explotando gas en Túnez, Argelia, evidentemente, ya es un gran exportador de gas, pero lo que se pretende es intensificar esas relaciones precisamente para no depender tanto del gas ruso. Y como os decía, esa es la componente exterior, pero luego hay una componente interior, es que todos los países de la Unión Europea, todos los Estados miembros, tienen que estar muy bien interconectados, tanto de manera gasista, o sea, tanto a través de gasoductos, como de líneas de muy alta tensión. Esto afecta mucho a los Pirineos, porque se proyectan ahora mismo 3 nuevas líneas de muy alta tensión que podrían cruzar los Pirineos entre ellos. Solo un apunto, porque no puedo dejar de decirlo, cuando se... Dentro de esta estrategia europea de la Unión de la energía, está mucho el... O sea, cuando lees los documentos oficiales, y lees un poco entre líneas, te das cuenta como van configurando ahí una idea muy clara de que la Rusia de Putin es el malo de la película, y además Putin... Yo no soy de fans de Putin, Putin evidentemente tiene una imagen pública, por lo menos dentro de los parámetros de la democracia, bastante criticables. Pero la alternativa es importar el gas desde Azerbaiyán. Nosotros... Azerbaiyán y Turmenistán. Turmenistán no lo conozco tanto, pero bueno, también os podría decir que en las últimas elecciones del año 2011, creo, el que es el actual presidente de Turmenistán, que tiene un nombre muy largo, ganó las elecciones con un 97% de los votos. O sea, imaginaros el tipo de elecciones que hay. Pero en Azerbaiyán gobierna la misma familia desde el año 91, que es la familia de Jeff, conocido por sus casos de corrupción a nivel global, y que encarcela sistemáticamente a todos los opositores del régimen. Nosotros estuvimos allí en el mes de junio de 2014, y luego de cuando nos fuimos a seis compañeros que entrevistamos, nos metieron en la cárcel con cargos fabricados por el régimen. Cualquier opositor o cualquier crítico hacia las políticas o hacia la manera de hacer de la familia de Jeff es encarcelada. Entonces, como no queremos el enemigo Putin, estamos buscando nuevos amigos. Entonces, estamos buscando nuevos amigos con mejores relaciones con Markella y con Bouteflika, con mejores relaciones con la familia de Jeff, y también, claro, evidentemente, importar gas a través de plantas de regasificación, como os decía, pues de Qatar, de Trinidad y Tobago, que son también regímenes, dijéramos, no alineados del todo con la democracia. Vale, hay que poner el papel de Cataluña, pero no debería poner el papel de Cataluña, ¿sí? O sea, no es solo el papel de Cataluña, sino es el papel de la península ibérica, como tal, ¿sí? El tema es, la península ibérica, en todo este entramado, ¿no?, de querer diversificar las importaciones de gas ruso, podría jugar algún papel o podría no jugar ningún papel. Pero, sí, juega un papel de imporrer, claro, ¿por qué? Porque el Estado español, en sí mismo, tiene el 37% de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea. O sea, la puerta adentrada del gas, de ese gas que puede venir con buques metaneros, que ya lo voy vinculando, que podría venir de Estados Unidos, precisamente podría venir a través del Estado español. Bueno, aquí están las plantas, esto es una charla que hice más en torno a Cataluña, por eso destacaba el puerto de Barcelona, porque el puerto de Barcelona, de hecho, es el más grande en capacidad. Pero, ¿veis? Ahí hay unos cuantos, y algunos en el norte, ¿no? Bilbao y otro está en la Coruña, de plantas de regasificación. Sí, hay otro también en Asturias, ¿no? No, no, es el icono que casi llega ahí, pero no hay en Santander, ya me fijé que no hay. Pero bueno, hay bastante cerca, sí. Esas son las puertas de entrada del gas de todos lados del mundo. Y estas son las puertas de entrada del gas, o sea, el gas liquefactado, o sea, el gas que viene en Estados Unidos, en Estados Unidos, pues entra, como os he comentado, de Qatar, alguna parte de Argelia, de Trinidad y Tobago, de Egipto, pues sí, son los países de los que se importan. Y ahora están empezando las negociaciones para que ya llegue desde Estados Unidos. O sea, el Estado español es una potencia europea de importación de gas. Sorpresa, ¿no? Sorpresa porque esto forma parte de una de las burbujas, o sea, desconocemos la burbuja inmobiliaria, pero esto también forma parte de una de las burbujas, porque cuando se construyeron estas plantas de regasificación, que además tienen pagos por capacidad, o sea, aunque no funcionen del todo, se les pagan, nunca han pasado del 30% o 20% de funcionamiento. Pero en un momento dado de la historia gasística del Estado español, cuando todas las turbas eran ascendentes, se creyó muy necesario montar toda esta infraestructura gasística. Pero tiene un defecto, estoy hablando desde el discurso hegemónico, tiene un defecto desde el territorio de la península ibérica, es que no está bien interconectada. O sea, es la palabra esta que seguro que habéis escuchado, que el Estado español de la península ibérica es una isla energética, y por tanto hace falta interconectarla con los otros Estados miembros. Por eso se proyecta, ahí veis, en Cataluña que hay como unos puntitos, ese es un gasoducto que se llama el gasoducto Midcat, que lo que debería hacer precisamente es vehicular ese gas que puede entrar por cualquiera de las puertas de los puertos, o de los dos gasoductos que vienen, uno desde Argelia y otro de Marruecos, pero los dos desde los pozos de Marruecos, perdón, de los dos pozos de las zonas de extracción de Argelia, para poder vehicular ese gas hacia Europa necesitamos ese gasoducto, que es sobre el que como observatorio estamos haciendo un poco de incidencia, que podría hacer transitar 7.000 millones de metros cúbicos de gas, que tampoco es tanto, o sea, seguro que en un futuro inmediato, si todo este entramado funciona, si el TTIP lo dinamiza, y si existen estas buenas relaciones con Estados Unidos, seguro que se proyectará algún gasoducto más. Yo creo que esto es más o menos el análisis de los dos bloques. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué tiempo? Vamos bien. Vamos bien, ¿no? 26 minutos. ¿Cómo es esto? Vamos muy bien, ¿vale? Entonces, he explicado, y también con toda la sinceridad, pasan muchas más cosas a nivel energético en Estados Unidos y en Europa, estoy destacando las que creo que sincronizan mejor con el TTIP, ¿sí? Pero también os digo, son cosas muy grandes, muy relevantes, sea que a nivel doméstico nosotros aquí nos toquen las primas por renovables, cuando hablamos de aspectos geopolíticos y de todos los estados, esto es como pequeño, ¿no? Claro, cuando hablamos de relaciones con Rusia, se llama exportaciones de gas, bueno, la cosa es otra escala de análisis, ¿sí? Entonces, el TTIP, evidentemente, como tratado, puede ser facilitador y dinamizador de este vínculo transociático de importación y exportación de gas. Además, fijaros que, por lo menos con esto ya lo he explicado, sincroniza muy bien esas necesidades de exportación de gas de Estados Unidos con esa capacidad, en este caso del Estado español, pero esa necesidad de Europa, de evitar, o sea, de no importar tanto gas de Rusia. Además, fijaros a nivel geopolítico y geoestratégico, cuán bueno es para Estados Unidos que su gas sirva para que no se importe gas de Rusia. O sea, es muy evidente en los artículos cuando lees literatura o artículos en general sobre las relaciones energéticas, cómo Estados Unidos constantemente, pues, apoyan a todo este plan europeo de gasoducto, de planta de gasificación, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente es hacer el juego energético a Rusia, ¿sí? Entonces, el TTIP, ¿por qué decimos que es un facilitador y dinamizador? O sea, ¿qué diferencia sustancial hay que esté el tratado de libre comercio o no? Bueno, una de las cosas que más puede hacer el TTIP es precisamente levantar las restricciones a la exportación de hidrocarburos que existen en Estados Unidos, ¿sí? Tras la crisis del petróleo del año 73, pues, bueno, Aresandita, Rayon Kikur, que no había cuento, pero bueno, esa crisis del petróleo hizo crear un marco legislativo sobre las exportaciones de petróleo y de gas de hidrocarburos en Estados Unidos muy restrictivas, ¿sí? La ley de conservación y de política energética. Quiere decir que lo que se extraía ahí en Estados Unidos lo que tiene que hacer es para la Reserva Nacional, o sea, para poder hacer consumo doméstico. Entonces, esas leyes han bloqueado o no han facilitado históricamente esa exportación de gas y de petróleo. O sea, el TTIP precisamente lo que podría hacer es, por esa armonización de normas, ¿no? Facilitar que esa exportación de gas y de petróleo se diera, se diera, o sea, sí, se diera caro, ¿sí? Entonces, no solo eso, sino facilitando también las licencias para poder construir esas plantas de liquefacción, ¿no? Que comentábamos antes para la exportación de gas. Esto lo decía, pero hace relativamente poco, de hecho, en el Congreso de Estados Unidos ya se ha aprobado levantar, antes del TTIP ya se ha aprobado levantar estas leyes, o sea, que ya quizás ya no es tan relevante para esto. O sea, que ya se han puesto de puertos republicanos y demócratas para levantar las leyes, haciendo intercambio de cromos por otras cosas, por alguna cosa de primas de renovables, los demócratas consiguieron que los republicanos aceptaran esa parte y al final se levantaron esas leyes de la exportación. O sea, resumiendo, Estados Unidos ya empieza a estar bastante convencido, ¿no?, de las exportaciones de gas, y aquí hablo más de gobierno, porque evidentemente las empresas sí están bastante convencidas de que tienen que exportar ese gas y el petróleo, si hay un convencimiento general de que las exportaciones se deben realizar, ¿sí? Esto contrasta o se tiene que incorporar con la idea de que la Unión Europea lo que está intentando dentro del TTIP es que haya un capítulo solo sobre energía. Esto no es muy usual en los tratados de libre comercio. Lo que pasa en algunos, como en Europa, Ucrania, en SNAFTA también creo, en Norteamérica, pero no en todos. ¿Y por qué la Unión Europea quiere que haya un capítulo solo dedicado a energía? Esto ya nos pone en la situación de cuán importante es la energía dentro del tratado, ¿no? O sea, eso una. Pero porque quiere que haya un detalle más claro de que las exportaciones, o sea, que el flujo de exportaciones va a ser constante y no va a estar superitado a problemas de suministro entero, ¿sí? Si no está este capítulo con especificaciones de este tipo, muchas veces los tratados de libre comercio se refieren a la Organización Mundial del Trabajo como Azul, ¿sí? OIT, ¿sí? Donde los acuerdos, lo que dicen en temas energéticos es que… Uf, ahora se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. Pero bueno, el tema es que el capítulo de energía, el capítulo energético dentro del TTIP está tomando mucha relevancia en el debate entre Estados Unidos y Europa, ¿sí? Otra cosa, ciertamente, relevante es la alimentación de las empresas americanas en la Unión Europea, ¿sí? Este gráfico lo que representa es la caída de la producción en diferentes pozos de Estados Unidos, en las zonas de extracción. Las empresas, como os decía, tienen esa necesidad de exportar, pero también ven que el mercado, o sea, que la producción interna está bastante saturada. Por tanto, una posibilidad, porque además muchas de ellas están uniendo dudas, es seguir su actividad en otras zonas del mundo. O sea, el TTIP podría facilitar, por ejemplo, la entrada de empresas americanas de fracking, ¿no? Con todo ese know-how que tienen en Europa, ¿sí? Aquí os he puesto, porque como hay mucha controversia y mucho debate sobre si realmente la producción doméstica está cayendo o no, estos son datos del mes de agosto del 2015 de la Agencia de la Información de la Energía, donde ya hablaba, ¿no?, de que realmente esperaba que a corto plazo un declive en la producción de gas natural en la mayoría de las regiones de esquisto, ¿no? Y esta agencia de información de la energía diría que se mueve entre rigurosa y muy caota cuando hacen este tipo de afirmaciones, ¿no? Y, muy bien, eso es una alerta muy clara para las empresas también de fracking, ¿no? Y luego están, evidentemente, el mecanismo de resolución de disputas inversor de Estado, que seguro que en otros charlas ya lo habéis hablado, que es estos tribunales privados, ¿no?, donde van las empresas y pueden denunciar al Estado, ¿no? Si os fijáis aquí, en el histórico de los dos tratados de libre comercio, ya se ha denunciado, o sea, las empresas energéticas ya tienen también ese saber, ese how-how, de utilizar este tipo de instrumentos para denunciar los Estados. Y os he puesto algunos de los ejemplos aquí. Y os he puesto el ejemplo, quizás que sea el más conocido, ¿no?, el de Wattenfall, que denunció en estos tribunales de arbitraje a Alemania por 3.700.000 millones de euros en compensación por la eliminación de las nucleares en Alemania, ¿no? O sea, cuando pasó el problema de Fukushima, Alemania se planteó, bueno, y llegó a decir que había parado totalmente las centrales nucleares y Wattenfall la ha denunciado en estos tribunales de arbitraje por este tema. Otro que quizás no nos vincula más, bueno, después está Pacific Rim, hay muchos ejemplos, ¿eh? Son 315.000 millones de euros al Salvador por rechazar el proyecto de minería de oro en una zona muy biodiversa del Salvador, y la última, que es la que más quizás nos vincula con nuestro jefe de la conferencia, ¿no?, que era la empresa Lone Bind Resources, que también denunció a Canadá por la moratoria del fracking en Quebec, ¿no? Eso es una cosa de las que podría pasar, ¿no?, si se aprobara el PTIP, las empresas americanas, yo creo que esto es bastante conocido, acceden al mercado europeo, se encuentran con una norma nacional, ¿no?, de prohibición del fracking, y podría denunciarlo delante de esos tribunales de arbitraje, pese a que aún no está definido dentro de las negociaciones del PTIP cómo va a acabar ese tribunal de arbitraje. O sea, aún no está cerrado, hay una propuesta también de la Unión Europea un poquito diferente de la que estaba propuesta por Estados Unidos y aún no sabemos cómo va a acabar, ¿sí? Y otra referencia, o sea, más allá del PTIP, porque, bueno, hoy he estado hablando con la gente de la campaña del PTIP pero hay muchos flancos abiertos aún, o sea, que no saben si se va a poder cerrar para final de año. Pero hay otra negociación, y este está más avanzado, que es el Zeta, y seguro que en otras de las charlas también nos han hablado del Zeta. El Zeta, ¿por qué es relevante? Bueno, porque cuando vemos esa arquitectura de los tratados de libre conexión no nos podemos entender sólo de TTIP, Zeta, TISA, NAFTA, CAFTA, ¿no? Sino que realmente son vasos comunicantes, o sea, lo que no se consigue por un lado se consigue por otro, ¿no? Y entonces lo que no consigue un tratado de libre comercio lo puede conseguir otro. Y además, cuando uno se aprueba también sienta una, no sé si decir pura disprudencia, pero sí sienta un precedente para otros tratados, o sea, se va generando el propio modelo de los tratados a través de la aprobación de tratados. Y el Zeta es muy relevante, ¿por qué? Primero porque, o sea, también vincula a la Unión Europea con Canadá, pero porque, fijaos, en las mismas negociaciones, ¿no? O sea, ya hay, o sea, tenemos que entender cuándo se meten estos tipos de actores a negociar ya hacen intercambio de cromos, o sea, no nos tenemos que fijar sólo en el resultado final de si se aprueba o no, sino qué pasa en todo el proceso, incluso si no se aprueba. Y para ver que en el Zeta se dice que en las negociaciones del Zeta hubo muchas presiones por parte del gobierno de Canadá precisamente para que esta directiva de combustibles, de la calidad de combustibles de la Unión Europea no contuviera unos coeficientes de emisiones del ciclo de vida de los combustibles. Es decir, se etiquetaba cada uno de los combustibles con la calidad de los combustibles, quiere decir, en ese ciclo de vida, qué cantidad de emisiones habían tenido. O sea, no es lo mismo una extracción de petróleo en la área saudita que las arenas bituminosas del Canadá. O sea, eso lo que hacían es como tener un etiquetaje de eficiencia D, ¿no?, para las arenas bituminosas. En las mismas negociaciones del Zeta consiguieron que eso no existiera. O sea, de hecho, desde la directiva de calidad de combustibles, y podéis encontrar bastantes artículos que lo hablan, ya no contiene esos coeficientes. Ya no le asigna diferentes coeficientes de calidad a los coeficientes de combustibles. Eso se dice que fue gracias a las presiones de los negociadores canadienses para que se llegara a buen puerto en las negociaciones sobre el Zeta. Otra cosa importante dentro de este tratado es el proceso de ratificación. Seguro que también lo habéis hablado en otras charlas. Pero el proceso de ratificación puede ser mixto, o sea, para aprobar el Tratado de Libre Comercio, puede ser mixto o no mixto, ¿no? ¿Qué quiere decir mixto? Mixto quiere decir que se tiene que aprobar en el Parlamento Europeo y luego en los Parlamentos Nacionales. Y no mixto, quería decir, porque hay diferentes fórmulas, pero que solo se tendría que aprobar en el Parlamento Europeo, con una mayoría conservadora, por tanto, sería más fácil que la aprobar. Bueno, eso es una de las luchas que hay, ¿no? Es como el protocolo, yo pongo un ejemplo de igual que es conocido, el protocolo de Kioto, ¿no? El protocolo de Kioto, todo el mundo dice, no, Estados Unidos no lo firmó. Sí, sí, Estados Unidos en las Naciones Unidas lo firmó. Lo aprobó, pero luego no lo ratificó en el Congreso. O sea, que es como esta diferencia. Claro, en un modelo mixto, puedes conservar tu soberanía nacional sobre esas decisiones, sobre el tipo de decisiones. Y ahora lo que está encima de la mesa, y estoy hablando de Zeta, pero os lo digo porque puede sentar precedente para TTIP, es que se pueda aprobar el modelo mixto, pero, como se da la lucha ratificada en los Parlamentos Nacionales, que igualmente el tratado entre en funcionamiento, entre en vigor, hasta un periodo de tres años. Sería como, bueno, pues entrar en la cárcel, sería una preventiva, entrar en la cárcel hasta que te den la sentencia final. Pues entonces, esa es la propuesta que está encima de la mesa, para el Zeta. Y bueno, aquí os he puesto dos ejemplos más de lo... Esto es más general de todos, a través de libre comercio, de esa idea del principio de precaución versus el enfoque de riesgo, que es una cosa que promueve mucho Estados Unidos. En Europa, el principio de precaución, dijéramos que protege a los ciudadanos, y ahí son los consumidores que tienen que demostrar que algo es dañino, una vez pasadas unas ciertas pruebas. Y también, como esta lógica del Zeta, igual que prácticamente todos los tratados de libre comercio, pues está en contra un poco de los etiquetajes y las infecciones aduaneras, como os comentaba ya, en el tema de los combustibles era bastante claro. O sea, la idea de exportar las arenas bituminosas hacia Europa hizo cambiar ciertas lógicas dentro de la directiva de combustibles, de calidad de combustibles en Europa. Y aquí, esta es la última, que también, perdonad que tenga tantos datos, y también esto es algo muy reciente, de hecho me lo he leído en el avión, para ver cómo vinculamos todo este entramado global, TTIP, que al final cómo nos afecta a nuestra vida. Lo que os comentaba un poco es que la observatoria, al final lo que le interesa, aparte del análisis más global, es ver cómo nos afecta directamente. Entonces tenemos a la empresa Viesgo, que por lo que he ido leyendo era E.O.L., y los activos de E.O.L. comprados por este fondo de inversiones, el Macquire European Infrastructure Fund, y el REN House Infrastructure. Estos dos compran los activos de E.O.L. y, bueno, conforman esta empresa Viesgo. Un 60% es de este grupo, de Macquire, y un 40% es de REN, que es un fondo de inversión soberano de Kuwait. Bueno, buscando más información, Macquire es, o sea, la sede principal está en Australia. Buscando más información cuando he encontrado que en el año 2011, cuando se quiso hacer prospección de fracking, creo que se llamaba Ketu, lo conocéis mejor que yo, si lo hacéis así, si está bien, pues esta prospección, este espacio, este territorio, lo promovía Trofogás y Trocarburos, que es una filial de la norteamericana BNCAM. Pero el capital venía también de Macquire, en este caso de Macquire Capital Markets Canada. Fijaros, Macquire Capital Markets Canada, o sea, si, para dar a vincularlo, si esta empresa hubiera entrado, como es canadiense, pues, como es canadiense, se puede adherir al Zeta, ¿no? Y ahora está entrando a través de Macquire a comprar las redes de distribución de eléctricas y la comercialización de gas y electricidad en la zona. O sea, los tentáculos se extienden por diferentes partes. Entonces, si hicimos una fracking, pues igual a ese 60% de riesgo, pues tendríamos que tener ciertas dudas, ¿no? Y además, esto es un tema más de la, esa sepa de la subveranía energética, que nosotros abogamos por la remunicipalización de las redes de distribución. En general, por la remunicipalización de los servicios básicos, pues creemos que la gestión de los cercanos es más cercana a los ciudadanos, ¿no? Y también más cercana a los problemas de los ciudadanos. Y, por ejemplo, para abordar problemas como la pobreza energética, los ayuntamientos que nosotros conocemos de Cataluña, que tienen las redes de distribución propias, han podido establecer políticas mucho más directas de no le cortamos la luz a nuestros ciudadanos, porque son familias que conocemos, conocemos su situación, no tienen trabajo y, por tanto, no le exportamos los suministros básicos, en este caso, la electricidad. Claro, con esta entrada de capital tan foráneo, no solamente foráneo, sino este tipo de fondos de inversión estadógica financiera, esto es MacWire, por ejemplo. MacWire es el fondo de inversión en infraestructuras más grande del mundo. ¿Cree realmente que les preocupa la pobreza energética en Cantabria? Y, además, fijaros, que hace poco entraban con una barrina por otro lado intentando hacer fracking, o sea, que les da un poco igual. Es esa idea del capital financiero que es bastante desalmado. Y quería haceros esta reflexión porque es una información que he encontrado justo de esta manera leyendo diferentes artículos. Y creo que vincula un poco todo esto. Además, si MacWire entra por riesgo, MacWire tiene filiales en Estados Unidos, evidentemente, pero los tiene también en Canadá, si se aprueba el Z, se podrá acoger a lo que se apruebe en el Z en cuanto a la empresa de riesgo. Por ejemplo, imaginaos que hay un gobierno muy progresista en una de las poblaciones y se plantea la remunicipalización de las redes de distribución. Directo se va al tribunal de arbitraje. Estoy simplificándolo mucho, ¿no? Pero esa es la lógica que hay detrás de los... Pues la lógica que puede haber dentro de los tratados de libre comercio. Y, bueno, yo he puesto al final un poco esta foto que a mí siempre me gusta y con esto acabo, que es el Proyecto Castor, ¿no? El Proyecto Castor que es un proyecto de, no decimos así en droga, de crowdfunding, ¿no? Lo que vamos a hablar entre todos, o sea, de mencionaje compartido, ¿sí? Y es un poco la lógica que puede haber detrás de esto. Una lógica de que las inversiones están casi por encima de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y que parece que, por ejemplo, que Florentino Pérez le cobre 1.350 millones de euros en 27 días porque lo decía un contrato, pues es justo, porque ese es el marco legal, ¿no? Y los tratados de libre comercio también construyen un tipo de jurisprudencia muy concreta, ¿no? Entonces, el decir no a PTIP, el decir no a CETA, el decir no a PISA, ¿no? Y el decir no a este tipo de megainfraestructuras también es marcado con unas contrasparas de marcos legítimos, ¿no? Donde la ciudadanía, pues, puede reconocerse a sí misma como un actor político y como donde se puede reclamar democracia y también derecho a vida. Y con esto os digo gracias por aguantar. Y ya está. Aplausos